Bueno, están de parabienes los bolicheros porque con el anuncio de Yarjora que se extiende la actividad hasta las 5 de la mañana, antes era hasta las 3, que es lo que venían pidiendo, la verdad que ese anuncio les cayó bien. Bueno, lo dijo el Intendente hoy en un marco político y después le vamos a contar. Vamos a cumplir el aforo, claramente, vamos a seguir exigiendo la medida sanitaria, pero vamos a liberar el horario hasta la hora que nos permite las ordenanzas, que es hasta las 5 de la mañana en bares y todo. Pero cada uno tiene ordenanzas distintas. Yo creo que el Ente ahí, el día de mañana, lo que podrá hacer es un complejo de ordenanzas. Son de distintos aforos, como ustedes saben, de acuerdo a la actividad. Una cosa son para restaurantes que vamos a seguir el decreto del 100%, para boliches del 80%, para teatros del 90%, más o menos así. Y después distinto, vamos a cumplir el decreto y después vamos a habilitar al horario que había antes de la pandemia. Ya salió el decreto, así que nosotros vamos a plegar al decreto y cada uno, los distintos intendentes también tienen distintas, cada uno tiene normativa y tienen distinto horario. En el caso de Córdoba, hasta las 5 de la mañana.